Medellín, agosto 24 del año 2011. Estamos con Ana María, ansiedad, estrés, a veces la ansiedad me produce vómito hasta 15 veces al día, inseguridad, temor a hablar en francés, que hablo allá, migraña fuertísima, asco en mí misma, miedo a la altura, temor a bajar escaleras, miedo a esquiar, miedo a quedarle mal a mi familia. He sido muy nostálgica, siento que mi papá Germán nos abandonó cuando yo era una bebé, desde que nací me he sentido en el lugar equivocado, es como si yo hubiera vivido antes en Europa. Si no hago algo perfecto, entonces no lo hago, prefiero decir no quiero, complejo de gorda, rencor con mi papá, fobia a los insectos que zumban, porque cuando estaba pequeña uno se me entró en el oído. Ahora descríbeme dónde estás y qué estás haciendo en ese momento. Es como un pastor cuidando ovejas, muy sereno, contento, mirando al infinito y todo parece tan perfecto, pero hay una cosa horrible por dentro, como un, una presión, como un bebé, como un bebé, como un bebé, y no, 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 no. No lo he, no, 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 no está sereno, está muy angustiada. Es como una pesadilla que tiene Ana, es horrible una presión. ¿La época es vieja o reciente? Es vieja, tiene sandalias, tiene un bastón de madera, pelo, pela los hombros, está vestido de blanco hasta los tobillos, es otra vez sereno, sereno, es como un nostálico. Y en esta otra vez llega, ese hueco, es un... ¿Y cómo te llamas ahí? ¿Y cómo te llamas? Paz, 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 Paz... Paz, Paz... Paz, Paz... Pascal, Pascal, ¿me lo repites? Pascal, Pascal, ¿qué nacionalidad tienes? Es como de Egipto, Egipto, Egipcio, ¿puedes hablar más fuerte para escucharte mejor? Y tengo este peso sobre los hombros. Es que él está vivo y no lo encuentro. ¿Qué era el bebé contigo? Mi hijo. Me está buscando. ¿Y cómo me dijiste que te llamabas allí? Pascal. Pascal. Pascal, ¿tienes más hijos fuera de él? Siento que sí. ¿Cuántos? Siento que hay un varón. Pascal, ¿y hace mucho se te perdió tu hijo? Pascal, ¿cuándo tu hijo estaba pequeño, tú le cantabas alguna canción? ¿Me la puedes cantar en este momento, para yo escucharla? ¿Qué탄cíó? Zaha. 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 Zahra. 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 Niña, no puedo. ¿Le hacías alguna oración o le enseñabas alguna oración? ¿La repites para yo escucharla? ¿Fuerte? ¿No puedo oír bien? ¿Abrí mí? ¿Abrí mí? Ven. Le digo que es tan linda como su madre. ¿Qué es la luz de mis ojos? Pascal, habla más fuerte para que se sienta Sara, la luz de mis ojos Sara, la luz de mis ojos Sara, está linda Como su mamá ¿Y qué pasó con ella? ¿Qué pasó? ¿Qué? Está corriendo por el campo Y hay un río Y se ríe Se cae Está cayendo Pero no es caso llegada Está cayendo Pero no es caso llegada No llego No llego Pero era tan linda Se la llevo Se la llevo al río No puedo Es muy fuerte la corriente No puedo alcanzarla Ya no la veo Ya no se la llevo Ya no la veo Ya no se la llevo Salió el río No se la llevo al río Salió el río No se la llevo al río No se la llevo al río No es muy fuerte la corriente No puedo entrar ahí ¡Daleír! ¡Daleír! ¡Más calmo! ¡No me has su vida! ¡No! ¡No vuelvo! ¡Sólo veo su espíritu blanco! ¡Háblale! ¡Dale! 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 Perdóname De ir Pascal ¿Qué no la dejaste ir? ¿Hiciste lo posible por salvarla? No alcanzé a llegar Es que era tan linda Corriendo Se fue ¿Dónde yo? Tengo que calmar Tengo que calmar A mi esposa A mi esposa Pascal, ¿cómo se llama tu esposa? María ¿En qué Dios crees tú? Dios Jesucristo ¿Tú eres egipcio? Ay, no sé Más cerca de Israel o algo así Sí Se parece a mí, Jesucristo ¿Qué trabajas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estoy en el campo Es una casa grande Yo no trabajo Hay ovejas Y hay trabajadores Ellos trabajan para mí Yo soy el patrón Sí Y tengo que mantener la cultura Ahora, ¿por qué? Yo estoy llamando ¿Por qué era un accidente? ¿Por qué era un accidente? Todos me miran con respeto Sí Yo soy hombre Yo superviso Sí, no pasó nada Era una niña No era un niño Era una niña Sí, no importa No importa Solo importa Que sea un varón El próximo Ya pasó No importa Camino Y vigilo Y que nadie me mire Con lástima Porque No importa Era una niñita De nada Porque yo hasta el mayor Ya no voy a tener más hijas Ya tengo un hijo mayor Y esta era una niña No importa No vendrán más ¿Qué edad tienes, Pascal? Treinta Treinta y dos Tengo una esposa muy bonita Muy bonita Te ríes Tienes ríes Tienes ríes Me mira desde la casa Yo soy un hombre Que vigilo No sé No se vuelve a decir nada de Sara Nunca ¿Qué hay nunca? Hay un niño Que me acompañe Mi hijo Me tomé la mano Caminamos Y le enseño Le enseño Caminamos Y le enseño Le enseño No soy el jefe Pero soy un buen jefe Justo Todos me quieren Y hay uno que me mira Un trabajador este No me gusta que me mire así Sabe que Que no estoy bien No soporto No soporto Que me mire así Espiego De manos arrugadas Que no Me conoce desde chiquito No le digo Que no me miren Que sigan lo suyo Que no es su problema Y sigo caminando Habla más fuerte Pascal Para yo Camino Camino por este sendero Es enorme Hay miles Miles De trabajadores Trabajan La siembra Siembran ¿Qué siembran? Trigo Trigo No No Ya Ya pasó Ya solo importa A mi hijo y yo Mi hijo y pasada Mi camino Y paso Ay Soy sereno Tranquilo Mi cultivo Mi riqueza Mi hijo Mi hijo Tan bueno Como yo Y miro Con mi corazón Las ovejas El paisaje Mis andarios El infinito Todo es perfecto La vida Serena Pero sin saber Pasó los días Pensar La mirada La mirada La mirada De su madre Nunca Nunca Hay una Siempre Suero Una lágrima Nada De mi Nunca Nadie Aparte del viejo Con lástima Nunca Nadie Diona Como que no existía Jamás El vestidito El río Suero Ni Suero En Suero Suero Pero ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Estoy cansado Y como cada día ¿Hablas fuerte para ir a escuchar? Siento, siento, estoy sentado En la roca ¿Dónde estaba el día? ¿Qué perdí azar? Esa roca, todo Es la que me senté cada día Cada día A contemplar El paisaje verde Verde El río Ay, ya no Ya se me he cansado Ya no puedo llegar al río Ay, nos diluimos Los dos en ese sillón Nos vamos a encontrar un día Ay, se lo prometí cada día Cada día Pero no alcanzo a llegar al río De nuevo Ay, sí, tan viejo Y cansado Ay, sí, tan viejo Ay, sí, tan viejo Ay, sí, tan viejo Ay, Sara. Tiena desde arriba, Pascal, que no te afecte. Mírala desde arriba. Mírala desde afuera de tu cuerpo. Está el viejo ahí, tendido, en su roca. Paso, paso, por Dios. Mírala desde afuera de tu cuerpo. Mírala desde afuera de tu cuerpo. Tan bueno que era. Tan justo. Ay, me presiona otra vez esta. Llega. Tiena. 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 ¿Qué está sucediendo, Pascal? Es una llama que me quema por dentro. Es puro amor. Puro amor. ¿La desprendiste fácil de su cuerpo? Sí. ¿Y vas hacia alguna luz o ya estás en la luz? Sí. En la oscuridad. Solo la llama roja está. Es una llama linda. Es la luz en mi corazón. ¿Qué es Sara? ¿Qué es Sara? Ella nunca me culpó. Siempre me cuido. Siempre. Por eso que fui tan exitoso. Porque era mi fuerza. Siempre. Era mi fuerza. Porque no se iba más a encontrar. Ahí está. Como una llama. Ahí está. Ya. Pasó. 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 Pascal y Sara. ¿Qué sensación tienes allí? Fuego lindo. Fuego. En el corazón. El corazón. Es el pecho. Sí. El lado derecho. El lado derecho. ¿Qué tenías que aprender en esa vida que acabas de pasar? Justicia. Ser un buen patrón. Enseñarle a mi hijo. La bondad. Respetar a todos. Todos los servidores. Cuidar a su madre. Su madre era una princesa tan linda. Siempre. Mirando. Mirándome. Mirándome. Su madre. Su madre era una princesa tan linda. Siempre. Mirándome. Mirándome. Él igual. Muy buena. Muy buena vida. Y al hijo. Ay, al hijo. Igual a su padre. Mejor que su madre. Bueno. Pascal. Ahora que estás en esa luz. Ahora que te sientes lleno. Quemado por ese amor que te envuelve. Te voy a pedir un favor si la luz autoriza. ¿Qué relación hay entre esa tu vida como Pascal y la vida actual como Ana María? Es Sara. Es Sara. La vida actual como Ana María. Es Sara. Es Sara. No, Sara. Es tan bueno. Por eso la cuido Siempre le va a ir bien Siempre le va bien Soy yo Porque yo me cuido a mí Y a su hermano Ahora es mi turno Por eso Todo Todo le sale bien A ver Pascal si entendí En la vida actual Ana María Río pero Yo quiero ser como ella pero Siempre me va a cuidar No Ana Pascal es Ana pero A ver Sigo sin entender todavía Pascal ¿Tú eres el mismo espíritu de Ana? Sí Sí Ya Ahora Sabiendo que eres el mismo espíritu Sabiendo que estás en este momento En esa dimensión De ese amor que te inunda Que te quema Que te envuelve Sería posible que me ayudes a sanar Si la luz autoriza Los miedos Las tristezas Que hay en la vida actual de Ana Ay Sara Pide permiso para que me ayudes Pero Ella siempre Conmigo Siempre Quiero ser siempre Quiero cuidarme Siempre En la vida actual de Ana María ¿Quién es Sara? No 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 está Sara No me permite Es mi ángel Siempre Listo Entonces ¿Sería posible Que Ana María Sane hoy la ansiedad Y el estrés? No No ¿Es parte del proceso De ella en esta vida? Hasta que nos encontremos Hasta que Ana y yo Nos encontremos ¿Quién eres tú? Ella me llama Mauricio 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 Su ángel Me bautizó Mauricio Cuando tenías Siete años Ajá Mauricio Ana Cuando estaba pequeña ¿Por qué Que tenía la sensación De que estaba En el lugar equivocado? Porque siempre Me siente Es que ya no Viene de ahí Está ahí por otros Es como Un herramienta Como Un instrumento Para los amados Para todos Los que la rodean Ajá Como Es muy buena Con la gente Para todos Los que la rodean Ajá Como Es muy buena Con la gente Ajá Pero ya Nada más De ahí Es de Teotécelá Mauricio Desde esa Dimension De que tú Estás ¿Puedes conocer Algo En mi vida? Sí ¿Me puedes decir Algo? Sí Eres blanco Ayudas Mucha gente Es un instrumento También Como Ana Veo Veo Más Más joven Es más joven Que Ana Pero tiene Más técnica Ella no sabe Que es un instrumento Ella piensa Que es Una manipuladora Y que toda la gente Hace lo que quiere Por Por cumplirle A ella Hay que Hazle bien A ella Pero Ustedes Son muy parecidos Pero Tú eres joven Mauricio ¿Me puedes hablar Más fuerte para Tú eres Un espíritu Más joven Que Ana Confundido Más joven Pero A través de la técnica Puede Ayudar a mucha gente Está un poco Llegando A un nivel Más avanzada Ya no más matemáticas Eso ya Pasó Tenía que Adquirir La técnica Un espíritu Pero muy inteligente Es como si hubiera Saltado Doce papas O algo Con solo los números Así avanzó Más que todos Los demás Pero Muy bien Aurelio Muy bien Habla un poquito Más fuerte Para que me queden La grabación Muy bien Aurelio Esta es tu vida De ser el instrumento Va a ser el instrumento Va a ser A mucha gente Ay Aurelio Impresionante Que te nos adelantaste Unas dos etapas Impresionante Que te nos adelantaste Unas dos etapas Unas Como vivir diez días Con los números Muy bien Pero No te confundas Eso ya no es lo tuyo Más Más bien Más bien Eso es lo tuyo Tu vida es Y te queda bastante Sano En esta vida Para Ayugar Y gente como Ana También Enseñar Tu técnica Eso 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 es lo tuyo Bueno maestro Muchas gracias Con relación Al vómito Que antes sentía Ana Permites que ya sane hoy Ay pobre La pobre Ay siempre Siempre Con eso Es que Siempre Es tan Es que su cuerpo No Es Físicamente Imposible Con placer Todos Pero Pero tiene la fuerza Pascal Si Ella va a superar Si tan Buen hombre Así como Mi papá Tuve una buena mujer Fuerte Joven de espíritu Muy joven de espíritu Pero buenos Pero buenos Así Están Arrodeadas Siempre Siempre De buenos Espíritus Todos Alrededor De ellos Son tan buenos Tan Tan buenos No hay uno Solo Pero no sea buena Porque yo los tengo Yo solo Te permito Que se rodee De buenos Pero Solo Te permito Que se rodee De buenos Pero Un espíritu Tan Aonsado Como él Y no Tan Frágil Porque no sabe Que es Un instrumento De energía Y siente Que manipula Es que Todo Lo Lo ve al revés Que necesita Técnica ¿Quién sabe? Pero un día Llegará Con respecto A la inseguridad Y al temor A hablar francés Permites Que ya sane hoy? Jejeje ¿Y al temor Hablar francés Permites Que ya sane hoy? Jejeje No sé No sé por qué No sé por qué No quiere hablar francés Si es que Jejeje Ha vivido Tantos años En Francia No entiendo Por eso Entiende todo Jejeje Terca Sería posible Que ella Me haga Una demostración De esos Varios Si yo Más que Habla Es Terca No entiendo Yo estoy desolada Pero no hablo francés No entiendo Yo estoy desolada Pero no hablo francés ¿Qué es que sé? Sería Si no sepa Jeje No quiere ¿Por qué? Dijais en sí Quiere permanecer Al nivel De todos ellos Todos los buenos ¿Por qué? Ay Es que puede ser Tan poderosa Pero Tanto No, no Va a hablar Sí Sí Poco a poco Pero Pero como todos Va a ir aquí Ella sentía de sí misma ¿Permites que sane? Pero es que ¿Qué es ese asco? Si yo solo lo veo La veo Tan Ay Es que todos La vemos aquí Tan grande ¿Qué pasa? Que está tan perdida Si es que Es un espíritu Tan viejo Que Ay Ella quiere Todo eso Su Asco Su Normalidad Entre Todos los humanos Es lo que la hace Un Instrumento Es eso Porque la pone Igual A su nivel Esto Con respecto al miedo A la altura El temor a bajar escaleras O esquiar en la nieve ¿Permites que sane? Bueno Es que Es el temor Es lo que se lleva La tierra El agua Como me fui yo En la En el río Le da miedo Volver a sentir eso Pero Yo estar ahí Ya No va a morir Nunca cayendo En un precipicio No Ni las escaleras No tampoco Nada Es que Esta vida Es para Ser feliz Ella Solo Es que Por más que Lucha por la Normalidad Ella va a ser Grande Ahora Su profesión Siempre Siempre Superior El miedo A quedarle mal A la familia ¿Sana hoy? Ay Son todos Esos Qué Esos La familia Son todos Los trabajadores De Pascal Ahí está el viejito Es mi mamá Y esa mirada Que siempre Que todo lo sabe De él De ella Siempre ahí Es mi mamá Y esa mirada Que siempre Que todo lo sabe De él De ella Siempre ahí Por eso Por eso Siempre Enos Ves a Pascal Y enoja Ana Su imprudencia Es un viejito Imprudente Ahora es una señora Loca Imprudente Esa Es muy loca Pero ahora Ella tiene más Oportunidad De hablar Porque está A un nivel Que Ana respeta Antes era su Trabajador Y tenía que callar Solo con su mirada Ahora ya La enfurece Con sus palabras Con su Locura Imprudencia Es una Ay Ese es un instrumento También Pero ha sido Tan malo En otras vidas Es un poquito Tan viejo Como Ana Más o menos Igual Siempre Competencia Si Él la busca Por cada Cada vez Para herirla Como 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 el mal Si Pero Es envidia Porque Mira Está Un par De escalones Más arriba Que él Y Él quiere Hacerle Zancadilla Pero En el fondo Es bueno Está un poco Falta madurar Un poco Un poco Pero ya casi Ya casi Está llegando Ahí en esta vía Sara Sería posible Recordar Esos momentos En que La llama Del amor Quemaba A Pascal Y hoy Esa llama Queme Ese odio Ese rencor Que había Aquí en este corazón De la vida Actual de Ana Ay Esas llamas Tan grandes Ay Le da tantos Náuseos Náuseas ¿Qué más es? Lo purificas En esa llama Ese hermano Es muy fuerte Tiene que Es ella Tiene que perdonarlo Él ya casi Está llegando Ahí Y si ella No lo perdona Él Es con una competencia Él Ya casi Está llegando Ahí Y si ella No lo perdona Él Es con una competencia Bien Pero él Está llegando A su nivel De Ana Si ella No perdona Bien Yo lo intento Ahora por otro lado Sara Con respecto A la migraña Que sentía Ana ¿Cuál era la causa? Uy Germán ¿Era Germán? Sí O sea Que si ella Perdona Hoy a Germán Sana de la migraña Sí Bien Si no hago algo perfecto Entonces no No prefiero hacerlo Prefiero decir No quiero Para mostrar Perfecto Es Susana también Entendiendo que no somos Perfectos Y si no somos Perfectos No somos Estás hablando tú Aurelia Sí Estás hablando tú Que no Que no haces Perfecto No podemos hacer Cosas perfectas Si no somos Perfectos Aprende eso Tú no eres Perfecto Ana puso Esas palabras En tu boca Tenías que decir eso Eso no era Para Ana Ana sabe Te dije Ella es Un instrumento Es que La vida no es como las matemáticas Y no puedes hacer todo perfecto ¿Entendido? Sí ¿Entendido? Sí El de perfección no es para Ana Ella no quiere ser perfecta Es Se entiende con el tiempo Pero tú te saltas las etapas Así que Ya lo aprendes Lo aprendiste Estás en esas Esta vida Lo aprendes El complejo de gorda ¿Sana hoy? Ay Es que mi papá es muy chistoso Es parte de La normalidad Porque Puede ser tan linda Si hace ejercicio Si come bien Si come bien Puede tener el cuerpo de atleta Puede El de De toda la gente Para tener problemas Para el viejito Que le hable Le encanta ese viejito Sentir que Que sabe más que Ana Siempre Siempre quiere estar pegado a él Todas las vías Ahí aprendiendo Gracioso La mamá Se le va a pegar Siempre Pero ahí colado Algo le queda Es que no La quiere mucho Sara Ahora sí te voy a pedir algo Muy fácil Yo pienso que eso Si me lo concede ya El temor El temor a los insectos Que zumban Sí Sí Sí, sí Eso es No lo controlo Ella Es un accidente Eso es No lo controlo Ella Es un accidente Estaba chiquita Ya está Ya Ya quedó sanada Bueno Sara Muchas gracias Déjame con Ana Porque voy a tratar Porque voy a tratar de convencerla De que perdone A su padre Que la paz Que la luz del universo Te acompañen siempre Pero yo no me voy De la vida de Ana No No Siempre Me despido de ti Porque voy a continuar Desde la personalidad de Ana Entonces Sara Aurelio Adiós Éxitos Ahora Ana El perdón No es estar de acuerdo con Es que yo perdono Y entonces estoy de acuerdo Con que él abandone Yo perdono Y estoy de acuerdo Con que él tome licor Es que yo perdono Yo perdono Y estoy de acuerdo Con que él tome licor Es que yo perdono Y estoy de acuerdo Con que él dañe su hogar Yéndose con otras mujeres Eso no es perdonar Perdonar es Que yo no llevo Ese veneno Ese rencor En el corazón Que me esté corroyendo Como nacido El perdonar Es algo Que yo me hago a mí No al otro Jesús hace dos mil años Dijo Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Perdonar es entender Que ese es el proceso De Germán Tu proceso es diferente Es que me quiere tanto Pero siempre Es un querer De Admiración Que se vuelve envidia Y ahí es donde me hiere Es que están en competencia Ustedes dos son espíritus Avanzados Compitiendo Sí, pero Ay, pero ¿Por qué No lo puedo perdonar? Es que Él ya está ahí Ya Está casi Llegando Solo falta esta vida Para si Oseana Perdona Ya sanan Los dos Él y ella Entonces me entregaste Esa rabia Esa rencor Que viene de corazón Yo me lo llevo Corazón Yo me lo llevo Ay, es que El irán Viejito Ay, es tan lindo Te perdono Estamos empatados Ahora en ese espacio Que quedó libre Coloca mucho amor Coloca de aquella llama Que tenía Pascal Siente esa llama Ay, hermana Abanzó ahí Es bueno Ya Lo perdono Ahora que ya Perdonaste Sacas de ti También esa migraña Que ya no la necesitas Ay, no Es que esa migraña A ver Pues no está Ya no la veo Bien Ahora llena todo ese espacio Que ocupaba la migraña Con una sensación espectacular De bienestar Ay, es como Pascal Regresa Regresa Ahora que estás llena de amor Llena de alegría Que te cubre Que te envuelve Que te satura ¿Consideras que ya estás preparada Para regresar? No ¿De qué? Que te envuelve Que te satura ¿Consideras que ya estás preparada Para regresar? No ¿De qué? Tengo que decir algo, hermano Que lo voy a querer Lo voy a querer Porque le voy a dar una oportunidad Y lo voy a querer Y ya tiene que querer a mi hermano Es el compromiso Ya Wow Es uno Porque mi hermano Es como Un alma blanca Está por encima de los dos De los dos Conmigo Es entre amor y Obsesión Es competencia Pero con mi hermano Es pura admiración Ya Ya Vamos a querer Bueno Prepárate Que vamos a regresar Imagina alguna dimensión En la que te sientas Muy a gusto Puede ser una playa Un atardecer Un bosque de meditación A la orilla De un arroyo De agua cristalina Donde te sientas Muy a gusto En esa hermosa dimensión Comienza a preparar Tu equipaje de regreso En lo más hermoso De tu alma Y de tu corazón Comienza a colocar Todos los regalos Que vas a traer para ti Para los que amas Para mí Alegría Felicidad Ternura Cariño Tolerancia Humildad Ahora voy a contar De uno a cinco Con cada número Irá regresando lentamente Al presente Al lugar en el que estamos Y esta noche Cada noche Que te apuestes Y pongas la cabeza En la almohada Dormirá fácil Y profundo Hasta el otro día Hasta la hora normal De despertar Y cada día Al despertar Te vas a sentir Súper Espectacular Maravillosa Aurelia Uno Aurelia Comienza a regresar Aurelia Sara Ana no puede acordarse Porque Es parte de su normalidad Me habla más fuerte Para que me quede en la relación Ana no puede acordarse Porque Es parte de su normalidad Pensar que es igual Pero se irá haciendo Un instrumento Listo O sea que Ana No va a recordar No Ni le podemos contar Pensar que es igual Pero se irá haciendo Un instrumento Listo O sea que Ana No va a recordar No Ni le podemos contar Con el tiempo Tal vez tú Que eres Tienes la técnica Pero Nadie más Bueno Ana Prepárate Que vamos a regresar Voy a contar De uno a cinco Con cada uno Y la verdad Regresando lentamente Al presente Al lugar en el que estamos Uno Te sientes livianita Llena de paz Llena de amor Como si hubieras quitado Una carga emocional Que te pesaba Dos Sigue regresando Saca cualquier Cansancia o dolor Que haya quedado En tu cuerpo Libéralo Tres Sigue regresando Te sientes muy muy feliz Es una felicidad Como una llama Que quema Que se encendió En lo más profundo De tu ser Y ahora te inunda Te envuelve Te cubre Te satura Y estás muy feliz Cuatro Sigue regresando Prepárate Que vas a despertar Muy feliz Cinco Despierta A ver Ana Cuántos minutos Llevas ahí Más o menos Pues estoy llorando No sé Media hora Por ahí media hora ¿Y qué recuerdas? A mi hermanita Que me está esperando Y A mi mamá Que está muy loca ¿Qué sensación tienes? Un hombre pascal Pues muy feliz Tranquila Quiero ver a mi mamá Abrazarla Porque es muy chistosa Y ya Pues Tranquila Pues yo Tranquila Pues yo me imagino Que Que todos mis traumas Son por mi papá Entonces pues Ver a mi papá Ya más Tranquila Tranquila ¡Gracias!